Esta es mi pequeña aldea, un lugar cada día igual. Con el sol se levantan todos, despertando así. Ya llega el panadero como siempre, y el mismo pan viene a vender. Todo sigue igual que ayer, desde el día en que llegué, a este rústico lugar. ¡Buenos días, bella! ¡Buenos días, Messier! ¿A dónde vas? ¡A la librería! Acabo de leer un libro maravilloso sobre unas habichuelas mágicas y un ojo y... ¡Marí, las baguettes! ¡Rápido! Mirad ahí va esa chica tan extraña, es distraída como veis, no es de nuestra sociedad, en las nubes siempre está, nuestra bella es una chica peculiar. ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¿Qué tal? ¡Y su familia! ¡Buenos días! ¡Buenos días, Messier! ¡Aquí está el libro que me presto! ¡Ya lo has terminado, eh! ¡No podía dejarlo! ¿Tiene algo nuevo? ¡Nada desde ayer! ¡Bueno, no importa! ¡Me llevaré un... ¡Ese! ¡Este! ¡Pero si lo has leído dos veces! ¡Es que es mi favorito! ¡Tierras lejanas! ¡Hechizos mágicos! ¡Y un príncipe encantado! ¡Si tanto te gusta! ¡Es tuyo! ¡Pero señor! ¡No puedo aceptarlo! ¡No, no, no! ¡Insisto! ¡Pues gracias! ¡Se lo agradezco mucho! Mirad ahí va esa chica tan extraña, ¿Quién sabe cuál es su interés? ¡Nunca deja de soñar! ¡Eso libro siempre está! ¡Un misterio para todos bella es! ¡Oh! ¡Es un gran romance! Cuando ella encuentra amor ¡Al fin! ¡Era un abuesto príncipe! ¡Y ella no descubre quién es él! ¡Hasta el final! ¡Es tan hermosa como indica el nombre! ¡De la cabeza hasta los pies! ¡Su belleza es de admirar! ¡Aunque temo que detrás! ¡Diferente de nosotros es! ¡No es como todos los demás! ¡Muy diferente de nosotros es! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! ¡Ja! ¡No has fallado ni un tiro Gastón! ¡Eres el mejor cazador de todo el mundo! ¡Lo sé! ¡No hay bestia que se te escape viva! ¡Ni chica alguna, por cierto! ¡Es verdad, Lefou! ¡Y ya le he echado la vista a ese! ¿Eh? ¿La hija del inventor? ¡La misma! ¡Ella es la afortunada chica con la que me voy a casar! ¡Ya, pero ella es! ¡La chica más hermosa del pueblo! ¡Lo sé, Gastón, pero... ¡Por lo tanto, la mejor! ¿Acaso no me merezco la mejor? ¡Sí, claro! ¡Por supuesto que sí! Desde el momento en que la vi, me dije A esa muchacha atraparé Ella es digna de lucir La belleza que hay en mí Y por eso bella va a ser mi mujer ¡Allá va él! ¡No es un sueño! ¡Messie Gastón! ¡Tengo apertura! ¡Si quiero un sueño! ¡Me mata el aire! ¡No existe un ser más guapo y más ligón! ¡Yo qué calmo! ¡Me cuido! 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 ¡Se que la vida puede darme más! ¡Serás mi esposa! ¡Pronto lo verás! ¡Mirada y vas a chica tan extraña! ¡Una preciosa marmocel! ¡Está triste sin dudar! ¡Que no encuentre su lugar! ¡Es una chica rara! ¡Es tan bella como Peculia! ¡Es una chica Peculia! ¡Á la espera! ¡Eta es! ¡Las gracias mejor! ¡せ la vida peculia vea! ¡Está triste sin dudar! Gracias por ver el video